Bueno, pues hoy toca la segunda parte de nuestra entrevista con Alex Sintek. Ayer nos comentaba acerca de este 30 aniversario de carrera musical y está preparando un material musical, bueno, dos, pero tiene que escucharlo. Adelante. ¿Estás trabajando nuevo material? Estoy medio... Estoy haciendo dos discos al mismo tiempo. Dos. Latinoamericano que va a lanzar dos discos al mismo tiempo. Estoy haciendo un disco de música inédita y al mismo tiempo un disco de duetos con mis hits para celebrar los 30 años. El disco de música inédita se llama Anatomía del Amor y el otro se llama Retro Futura, donde voy a tener a mis invitados. Ambos discos los voy a estrenar en junio y van a empezar a salir a plataformas. Las canciones las voy a ir sacando paulatinamente. Inéditos son puras canciones nuevas. Algunas las tenía desde antes de la cuarentena y otras las he compuesto durante la cuarentena. ¿Como cuál? ¿Me pasas título? Tengo una... Creo que es de las más fuertes que he escrito que se llama Misionero del Caos, ¿no? Y que habla un poco sobre la parte oscura del cielo humano. Y de los duetos. ¿Con quién trabajas? ¿Y cómo grabaron? Es autodestructiva, ¿no? Algunos que grabaron antes de que llegáramos a fase 3. Por ejemplo, Alex Lora vino, ¿no? Y guardamos sana distancia y grabamos un dueto, el Tri y Alex Lora. El Tri tocó desde su casa. Alex Lora grabó aquí conmigo, pero guardando sana distancia. Hicimos este... Unos quieren subir, super rock and rollera, que es de mi primer disco. Unos quieren subir, yo me quiero bajar. Luego vino Francisco Familiar de DLD, con el que grabé la canción de... He ido trabajando un poco en mi disco online. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un tema con Pepe Aguilar. Y él está grabando en el estudio de su casa. Va a estar Mijares también. Y es probable que venga a mi casa guardando sana distancia y grabemos aquí. Y obviamente no nos vamos a acercar mucho el uno al otro, cosa que se siente peor. Pero de eso a nada, pues mejor lo hacemos. Claro. Hay canciones que son intocables en la carrera de Alex Sinte. ¿Con quién vas a grabar Sexo, Pudrir Lágrimas? ¿Con quién vas a grabar este...? Hay canciones que... Que debe haberse muy complicado decidir con quién vas a grabar. Te voy a ser sincero, Elo. Te puedo hablar mucho del disco, pero no quiero revelar qué canción, con quién, porque eso va a ser una sorpresa que la quiero dejar a la incógnita del público para que vayan descubriendo. Dicen, no manches, sacó esta canción con fulano, ¿ya sabes? De otra manera, si lo voy revelando, ya no va a ser tan la sorpresa. Hay artistas desde Alex Lora, como está Tama, está Mijares. Probablemente ya estoy así a nada de que grabe con Marco Antonio Solís. Entonces va a haber muchas sorpresas. Guau, ese disco. Oye, hablando de precisamente Sexo, ¿qué onda con el tema para la película? ¿Vas o no vas? ¿Qué pasó con eso? ¿En qué se quedó? Yo estoy bastante dispuesto. Lo que pasa es que los productores están muy confundidos. Ya no la va a dirigir Toño Serrano. Entonces yo no sé quién va a ser el director. Va a ser otro director diferente. Los productores me dijeron que quieren una canción nueva. A mí me parece que es ponerme la sonora al cuello porque está muy difícil competir con una canción tan emblemática en mi carrera como lo fue Sexo por Lágrimas. Yo la verdad es que me gustaría más volver a grabar la original con orquesta sinfónica, a dueto con alguna cantante increíble que tenga una voz increíble. Pero yo sí repetiría la misma canción porque creo que es demasiado emblemática como para poner una nueva canción. Yo estoy en pleito ahorita un poquito con eso, pero no me han respondido. Con la pandemia pues se pararon por completo. Ustedes, pero yo me muero por escuchar estos duetos. Sin duda serán maravillosos. Otra de las cosas que nos comentó es que se siente muy orgulloso de sus hijos, entre ellos porque su hija Natalia, de 16 años, está por debutar en una serie de televisión. Pero eso platicaremos más adelante.